¿Dónde te hagan las botas? ¿Dónde te hagan las botas? ¿Dónde te hagan las botas? ¿Cuándo te costó? ¡Ah! ¿Cuánto me vas a ver? ¿Y tiene la nube? ¿Tenemos bloques? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Todo lo recorremos acá? Miren a usted venga para acá, miren qué bonito se le ve este chico. Sí, hasta a mí me gusta andar como vos, viejas. Ahí quiero andar yo también. ¿Qué busca, amor? ¿Qué me lleva? No. Tenis, zapatillas, jeans, media botas, sandalias. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? No buscas. ¿Qué buscas para adelante? ¿Algo para ti? ¿Listo? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Cuáles están al patrón que va aasan? ¿Qué buscas para adelante? Bueno, esta es laポジchmalización. Gracias por ver el video. ¿Quién va a pasar la información de Jok como pum. ¿Qué te damos papito? ¿Qué te damos? ¿Qué te va a llevar? 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 Oh, ahí compraste. Buenos días. Me viene corto.